¿Qué opinas de sacar una serie animada de Smart Road? Sería muy padre para todos los que les gustan los videojuegos. Sería divertido ver a estos héroes del juego en acción y vida real. Por ejemplo, ¿estarías de acuerdo que empezaran con el Igna Ucrania Time? ¿Con quién por tanto? ¿Estarías de acuerdo que empezaran con el Igna Ucrania Time? Sí. Por ejemplo, ¿cómo te imaginas tus episodios con tu propia imaginación inmensa poderosa? ¿Cómo parecerías? ¿Con el libro o sí? ¿Con el libro? ¿Cómo serían tus episodios? ¿Cómo serían mis episodios? ¡Híjole! ¿Serían cómicos? ¿Sería...? ¿Con quién te enfrentarías? ¿Con quién? ¿Con quién, sí? ¡Híjole! No sé. Ahora sí que no sé. Si enfrentaras, hagan un Dor, ¿qué harías? ¿A quién? Hagan un Dor. ¡Ay! Es el malo de Link. Sí, ¿qué haría? ¡Híjole! Casi me escondería porque le tengo miedo. No, imagínate que irían todos. ¿O le pido ayuda a todos los demás de Smart? ¿Que vengan? Sí, a todos. Y a todos contra él. Sí. Excelente idea. Sería más fácil. Bueno, las dos últimas preguntas. ¿Has escuchado el rumor de Nintendo contra Sega y Digimon contra Pokémon? Eh...no. Y compártelo a todo el mundo, ¿quién te gustaría que sea el próximo invitado a Smart Brother que no sea Snake? ¿Que no sea quién es Snake? Snake. ¿Para el próximo invitado a Smart Brother, quién sería que no sea Snake? ¿Que no sea Snake? ¡Sí, ya! No, no nos lo digas. ¡Ándale! ¿Quién sería? Alguien que te guste. Alguien que me guste. Alguien que me guste. Que no sea Nintendo, que sea alguien que no sea, bueno, que no sea Snake. Que no sea Snake, que no sea Nintendo. Ni nada, ni nada, ni nada, ni nada a uno de los caballeros del Zodíaco. Esto empieza a ser interesante. ¿Qué opinas de sacar una serie animada de Smart Brother? Sí. ¿Qué opinas? Está bien. ¿Qué trajiste? ¿Genial? Sí. ¿Cómo se... cómo se... ¿Te acuerdas que empezaron con Melinda, pero no está ahí? Sí. ¿Cómo te imaginas? Como invitaban a Sonic en el Smart Brother, ¿qué opinas? ¿Cómo te imaginas un episodio con él? ¿Cómo te lo encontrarías a Sonic? En una batalla con Mario. ¿Con quién? Con Mario. ¿Pero en qué lugar? ¿En qué lugar se encontraron Sonic y Mario por primera vez? ¿Te acuerdas que pasaron 6 o 7 temporadas? En la casa de Mario. Ah, ok. ¿Cómo te invitaron a Snake? ¿Cómo te imaginas también ese episodio? Bien. A ver, las dos últimas preguntas. ¿Has escuchado el rumor de Nintendo contra Sega y Dinamon contra Pokémon? No. Compártelo a todo el mundo. ¿Quién te gustaría que sea el próximo invitado de Smart Brother que no sea Snake? Ah... Entre Final Fantasy y Mega Man, ¿Quién te gustaría que sea el próximo invitado? Ah... Final Fantasy sí. Ok. Turman, ¿Dinas qué opinas de sacar una serie animada de Smart Brother? No, no te oigo. No te oigo. Estuviera bien que lo saquen. ¿Estáreas de acuerdo que empezaron con el Link de Ocarina Time? No, no. ¿Estáreas de acuerdo que empezaron con el Link de Ocarina Time? No, no. ¿Cómo te imaginas un episodio donde se van las caras del Link de Ocarina Time con el de Wind Waker? No, no. ¿Cómo? ¿Era bueno? Sí, no. O sea... Como invitaban a Sonic en el Smart Brother, ¿Cómo te imaginas un episodio con el... ¿Con él? Con las tres. Así. ¿Con Sonic? ¿Con Sonic? ¿Cómo te imaginas un episodio? ¿Qué pasa con el Link de Ocarina Time? Como el Link de Ocarina Time que sale y empieza corriendo y de repente se van a hacer los demás personajes. ¿Que salgan los demás amigos de Sonic? Sí, los demás amigos de Sonic y luego después pues... ...pues con los otros personajes y de repente alguna otra dimensión que salgan... ¿Qué pasa? ¿Y como invitaban a Snake, cómo te imaginas un episodio con él? ¡Ole! Nos traban a pisar dos zapatotes. ¿Cómo? Parece que es el único que tiene una horita. ¿Y él? A ver... ¿Qué se parece ahí? Ah, ok. Otra pregunta es... ¿Qué opinas de que sacan un juego... ¿Cuál opinas de que sacan un Zelda en juego de pelea? ¿Tipo es el Calibur? Sí... ¿En Zelda en juego de pelea? No, es. Sí, en Zelda en juego de pelea. ¿Sontroli? ¿Cómo? ¿Sontroli o que? No, solo el juego de Zelda. Ah, no. No, no. No, no. No, no está. Ya está, no está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Está el de... No, no, pero... 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 Que aparezcan, no sólo... No me hablo de los personajes de Sonic y Calibur, que aparezcan todos los de Nintendo... Todo lo de Zelda peleando, con la espada y todo eso. No, 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 no. Dos últimas preguntas, ¿ha escuchado el rumor de Nintendo contra Sega, Digimon contra Pokémon? ¿Ha escuchado el rumor de Nintendo contra Sega, Digimon contra Pokémon? La última pregunta es, compártelo a todo el mundo, ¿quién te gustaría que sea el próximo invitado a Smart Brother? Que no sea Snake. Entre Final Fantasy y Mega Man, ¿quién te gustaría? Ah, ok. Agarac, ¿qué opinas de sacar una serie animada de Smart Brother? Sería muy buena idea, ya que estarían participando las series más activas de Nintendo, y las más populares, y también algunas otras. También depende como del concepto que se maneje, si son aventuras, pues estaría un poco dudoso. Si fuera estilo de pelea, estaría muy bien, estilo de Dragon Ball o todo ese tipo de series, peleando frenéticamente entre ellos, sería muy, muy bien. ¿Estaría, te acuerdas que empezaran con The Link de Ocarina's Time? Sí, estaría muy bien en la idea, ya que es de los más representativos, y de los más fuertes para luchar. Agarac, mi opinión personal, es un personaje muy fuerte y muy balanceado. Por ejemplo, también, dinos, ¿cómo te imaginas un episodio, a pesar que Sonic lo invitaba en Smart Brother? ¿Cómo te imaginas un episodio con él? ¿Dónde se encontraron Mario y Sonic? Si se encontraron Mario y Sonic, no sé, pero me imaginé como una especie de tablero de pinball, de que Mario está en centro y Sonic está rebotando por todos lados y se está pegando. Es lo que me imaginé cuando dijiste Sonic. ¿Y cómo te imaginas, como invitaron a Snake, cómo aparecería, cómo sería ese primer episodio de él? ¿Has de cuenta que pasaron 7 o 8 temporadas? ¿El de Snake? Sí. Dejándole caer una caja de cartón desde el cielo, con un paracaídas. Cae y atrapa el Kaze exactamente arriba de alguien más y nomás sale roteado. Es lo que me imagino. ¿Te has escuchado, dos últimas preguntas, ¿has escuchado el rumor de Nintendo contra Sega, Digimon contra Pokémon? No, no he escuchado ninguno de esos rumores. Compártelo a todo el mundo, ¿quién te gustaría que sea el próximo invitado a Smash Bros. o que no sea Snake? Snake, que no sea. Cualquier personaje de Cap, pues sería muy bueno. Por ejemplo... Mega Man, Zero, Liu, muy buenos peleadores y laía en muy buena batalla. Ah, ok. Sonic, a pesar que Sonic y Sombra están en el Smash Bros. Pro, ¿quién es que opinas de que se queden de ser animados de Smash Bros.? Ah, sería buena idea. Más fuerte, más fuerte. Sería buena idea porque mucha gente la vería. Los gamers, sobre todo. Por ejemplo, ¿está bien te acuerdas que empezaran con el Link de Ocarina of Time? ¿Por qué? ¿Está bien te acuerdas que empezaran con el Link de Ocarina of Time? Ah, me trajo. Por ejemplo, ¿cómo te imaginas en estos episodios que se encuentran cara a cara el Sonic y Mario? ¿Dónde se verían? Yo pienso que en el reino champiñón. ¿Dónde? En el reino champiñón. Está bien. Y a pesar de que a Snake lo invitaron a el Smash Bros., ¿cómo te imaginas un episodio con él? ¿Cómo te imaginas un episodio con él? A pesar de que invitaban a Snake, ¿cómo te imaginas un episodio con él? Algo lleno de acción. Más fuerte, más fuerte. Lleno de más acción. Ok, por ejemplo, ¿ya has escuchado dos rumores invitando contra SEGA y Limón contra Pokémon? Compártela a todo el mundo, ¿quién te gustaría que sea próximo invitado al Smash Bros. que no sea ese? El GOMB. Ok. ¿Pouser, qué tienes que opinas sacar en una serie animada de Smash Bros.? Estaría bien chido, la verdad, sobre todo por Bowser, estaría, no sé, podrían ver las peleas animadas y todo. ¿Estarías de acuerdo que empezaran con The Link de Ocarina of Time? ¿Con qué? ¿Estarías de acuerdo que empezaran con The Link de Ocarina of Time? Sí, estaría bien también. La siguiente pregunta es, a pesar de que sacaron el nuevo Mario Bros. donde salen los 7 hijos de Bowser, ¿cómo te imaginas los 7? Y más el otro, los con los niños Kids, ¿as de acuerdo? Los Koopa Kids, ¿cómo me parecerían? ¿Qué harían? ¿En qué episodio? ¿Cómo serían esos episodios con esos niños? Pues, Bowser admitiría que lo hizo con Peach y que son de Peach, no sé, algo así. ¿Que secuestran a Peach? Sí, algo así. ¿Dónde estaría Waligwee así? ¿En ese momento dónde estaría Waligwee o qué? No, sí, también. Y Wario también. Por ejemplo, ¿cómo te imaginas un episodio con tu propia imaginación? ¿Cómo te imaginas un episodio donde se van las caras en Link de Ocarina of Time con The Wind Waker? No sé. ¿Cómo? No te entendí, la verdad. ¿Cómo te imaginas un episodio donde se van las caras en Link de Ocarina of Time con The Wind Waker? No, bien épico, no más. ¿Bien ético? Sí, épico. Ah, y como invitaron a Sonic, ¿cómo te imaginas un episodio con él? ¿Con Sonic? Claro, pues, él se lo pasa corriendo. Pero, haz de cuenta que se encuentran, ¿en dónde se encontrarían por primera vez Sonic y Mario? Haz de cuenta que se conocen en dónde. Quizás, no sé, en un... ¿Y Snake? ¿En Snake dónde aparecería entonces también? En una caja. ¿En qué? En una caja. Ay, hazme caja. Sí, no. Todas las últimas preguntas, ¿has escuchado los dos rumores de Nintendo contra Sega y Digimon contra Pokémon? No, no lo he escuchado. Bien, compártelo a todo el mundo, ¿quién te gustaría que sea el próximo invitado es My Brother que no sea Snake? Sí. Bien. ¿Qué? El próximo invitado es My Brother, ¿quién te gustaría que sea que no sea Snake? ¿Para el próximo? Ya sé, no se me ocurre nadie, ya están casi todos ahí. Pues, entre Final Fantasy y Mega Man, ¿quién te gustaría? Mega Man. Mega Man, no. ¿Mega Man? Sí, Mega Man. Ah, ok. ¿Qué opinas si para el siguiente Smart Brother, en vez de invitar a Snake, invitan a Dante de MD y McRoy? Diría que sería interesante. ¿Y cuál sería tu Smash Final? ¿Smash Final? Sí. ¿Por qué no? Sería divertido. ¿Pero cómo sería? ¿Cómo eliminarías a todos? ¿Cómo los sería? Bien. Primamente me reiría de ellos. Haría que me atacaran sin ningún sentido. Simplemente con esquivarlos dejaría que se cayeran. ¿Pero qué poder usarías? Usaría Devil Trigger. ¿Y cuál sería tu ayudante? Sí. Y entonces sería un pequeño macuoso llamado Neo. ¿Y tu escenario? ¿Escenario? ¿Escenario? Sería las puertas del infierno de espalda. Ah, ok. Gracias. ¿Mai, Linus, ¿qué opinas sacar una serie animada de Smart Brother? Bueno, si viera la serie de Smart Brother, si hubiera una serie, creo que estaría bien, ya que saldríamos del videojuego y veríamos a nuestros personajes actuando en lo que sería la animación. ¿Pero estarías del juego que empezara cuando tenía que ir a Queen of Time? Ah, no lo sé. Por ejemplo, ¿cómo te imaginas una persona que encuentran cara a cara, Lin? ¿Y Lin que le encuentran cualquier cosa con Lin de Queen of Time? ¿Dónde se encontrarían? No sé, creo que sería como una arena de duelo. ¿Una arena de qué? De duelo. ¿Y quién ganaría o qué? Para mí, algo querían. ¿Algo qué? Algo querían y no sé, ganaría Mario en final. ¿Mario? Sí. Será una buena jugada. Si, por ejemplo, pensé que a Sonic lo invitaron, ¿cómo te imaginas un episodio con él? ¿Has de cuenta que pasaron 7, 8 temporadas? ¿Que dónde se encontrarían Sonic y Mario por primera vez viéndose las caras? Ah, creo que serían uno de los viajes de Mario, de los tantos que realiza. Y lo que haría, pues, sería, se encontrarían y tendrían que luchar contra el mismo villano. ¿No es maravillosa Luigi? Siempre preocupándose por otras personas. ¿Has explicado los dos rumores de Nintendo contra Sega y Digimon contra Pokémon? Ah, no mucho. Yo solo soy seguidora de Pokémon. ¿Cómo? Solo soy seguidora de Pokémon. Este, compártelo a todo el mundo. ¿Quién te gustaría que sea el próximo invitado a Smart Brother? Que no sea Snake. ¿Snake? Que no sea Snake. ¿A quién te gustaría que inviten la próxima vez? ¿Mario? Que no sea Nintendo. Ah, Nintendo. Este, Sonic. Pero ya está Sonic. Ah... Que no sea Sega ni Nintendo, que sea alguien de Capcom, SNK o alguien. De Capcom, pues, está Chun-Lin. ¿Chul-Lin? Sí. Ok.